Hola a todos, hoy voy a comenzar los días de semana, días de semana, ok, domingo, segunda feira, tercera feira, cuarta feira, quinta feira, sexta feira y sábado, otra vez, domingo, segunda feira, tercera feira, cuarta feira, quinta feira, sexta feira y sábado, domingo, otra vez, segunda feira, tercera feira, cuarta feira, quinta feira, sexta feira, sábado, domingo, otra vez, tercera feira, cuarta feira, quinta feira, sexta feira, sábado, domingo. Muchas gracias por su tiempo, hasta luego y chao.